Es una capacitación destinada a todos los jefes superiores, sería, de todos los sectores del municipio, tanto para el personal también, los disertantes son la Dirección de Discapacidad de la provincia de Jujuy, que está a cargo la doctora Claudia Choque y todo su equipo de coordinación de calidad de vida. El objetivo es más que nada para adquirir conocimientos de la forma y la terminología y el concepto hacia las personas con discapacidad, la manera en cómo nos dirigimos y la forma correcta de, en caso de publicidad, de redes sociales, en entrevista, de decir la forma correcta hacia ello. Lo que se pretende es que se respete hasta la terminología que se emplea en distintos ámbitos del municipio. Así es, que se respete la terminología y saber un poco de lo que es el concepto de discapacidad. Este tipo de trabajo es la base para que la sociedad sea más inclusiva. Si nosotros sabemos y pensamos que las personas con discapacidad son personas que no tienen ninguna otra situación más que la barrera que le pone la sociedad, entonces si tomamos conciencia de esto, vamos a hacer un lugar más inclusivo para que las personas con discapacidad puedan transitar su vida de la manera plena. Está bueno el trabajo en red entre el Ministerio, la provincia, la municipalidad, para ir también soslayando estos temas que te referís anteriormente. Totalmente. Además, los municipios son quienes tienen el contacto más directo con la comunidad y si no trabajamos de manera articular, muy difícil vamos a poder llegar. Es una provincia grande y hay muchos lugares en los que tenemos que estar presentes. Y necesitamos el compromiso de todos, de toda la sociedad, la comunidad y de todos los entes e instituciones para poder trabajar la inclusión.